Lo que voy a hacer es estar una hora, o sea, estar hasta las 4 y ver cuánto recolecto en una hora. Gracias por ver el video. 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 Vale. Ojalá pongan tío el script de que si saltas mucho tengas probabilidad de caerte al suelo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. 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 hay un palet de trabajadores pero todo tranquilo ah ok acá acá si esa cosa corre atrás ah eso ya hablé yo ayer con batazano por eso quería contarte cierto es cierto vale 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 no hay problema vamos a ver vale 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 autres ¿Hasta allí tan lejos para comprar este material? Sí, sí, para vender, sí. ¿Y solo tienes ese uso? ¿Es de verdad? ¡Madre mía! No, pero aquí... no sé, tío. ¿Cuántos más o menos, eh? Bueno, voy a ir dando datos demás de gratis, ¿sabes? Sí, sí, tienes que hablar con ese señor y te da los materiales. ¡Ah, perfecto, ¿eh? ¡Claro, claro! ¡Vamos! 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 la empresa para trabajar ciertos materiales y como haciendo además de la cuenta yo yo sé muy poco vale caballero disculpe pero como como haciendo en la empresa para poder picar otros materiales porque mi pico nota para más vale a ver te explico el señor que está ahí básicamente cada x tiempo te da como un contratillo mejor y básicamente funciona según lo que vais explicando contra más piques si mejor contrato te va a ir dando poco a poco sí sí pero mucho trabajo mejor contrato verdad sí 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 es vuestra primera vez por la mina vale yo también pues entonces puedo ir diciendo incluso cuánto cuesta cada mineral que yo no es la primera vez que vendo así pero esto sale lentable no sale lentable por su cala señor depende mucho o sea si le das por ejemplo al tema de unos 20 minutillos al día más o menos sí 20 minutillos muy poco yo siempre trabajo media jornada 12 horas no eso trabajo china siempre igual 12 a la media jornada tú no entiendes de trabajar amigo entonces jornada completa 24 horas sin dormir claro claro para eso tal el reloj el reloj está para eso 12 24 horas 24 horas medio y completo hostias a ver sentido tiene las cosas como son claro por eso digo bueno vale caballero discúlpame la molestia pero yo decime tú cómo es eso de precio bueno precio malo para estos productos vale mira pues mira mira primero valor luego la plata el bronce y el carbón el carbón es el que menos vale es lo que tengo en la mano de hecho si tú siempre pica lo más barato de hecho concretamente el carbón el vendedor de la ciudad como tal prácticamente se podría decir que sólo regalas madre mía eso es problema si el carbón no sirve al presidente yo te aconsejaría que no tireras nada puede ser que sirve para alguien que esto para que vale este trabajo para ser explotado literalmente porque no tiene ninguna función lógica a ver esto es como todo que le puede interesar este producto y te lo pueden pagar mejor o no hay gente que le puede interesar vale vale a ti interesa yo puedo vender rápido a mí concretamente no pero alguien que paga no puedo dar muchos detalles si buscas siempre si buscas un poco encuentras pero no mantengas secreto compartan con los amigos de la mina somos todos los trabajadores si si no pero antes tengo que saber si renta no voy a meter en el marrón a medio mundo y luego al final todo el mundo en contra mía sabes eso es verdad también lleva razón mucho peligro hasta que yo no tengo el primer pago no sé si fiarme o no sabes ah vale usted está vendiendo y no le están pagando madre mía esos problemas yo tengo yo tengo guardado en algún sitio una cantera media cantera madre mía escucha chino eso es peor que tú y tu media jornada si madre mía media cantela eso son muchas media jornada de trabajo yo lo sé bastante bastante uno unos cuantos kilos encima así a tele mía pues entonces hay que tal a bajar por si ese negocio que usted dice sale rentable como salga rentable sólo tengo una cosa tú sabes más o menos tema precios de no no precios de mina sino en plan de algún coche el tema de conducción si sale bien hoy a lo mejor con el dinero que gane me da para comprarme un coche el carnet de conducir y una licencia madre mía pero usted hoy va a vender su cantela o qué si sale bien sí pero a ver entonces que haya entendido yo no eso tira lo amigo eso tira lo no vale para nada tío porque no me deja coger otra cosa tío no no tienes nada yo tengo una pregunta para ti digamos que yo estoy trabajando en algunos negocios y cierta persona me marcó este sitio como algo de interés has visto algo raro además de minero está trabajando sí sígueme por aquí por si acaso no pasa nada adiós no pasa nada adiós voy a seguir trabajando que estos negocios de personas mayores mejor no se le comen un poquito por si acaso es algo concreto sabes por supuesto me gusta como abril caballero a ver más o menos no sabría si no me quiere contar no pasa nada pero de alguna índole concreta o bueno voy a serle franco sincero y directo estoy buscando personas que sean capaces de trabajar en cosas grandes no me gustan pequeñices y directamente estoy trabajando para alguien que me ha dicho que aquí hay ciertos sujetos que mueven y controlan cierto mercado de la zona ¿sabe usted a qué me refiero? vale a ver yo sí que conozco a varios de uy bueno conozco a varias personas que sí que se pasan por aquí muchas veces y no es que trabajen en la mina porque poco mineral les veo pillar sabes he llegado a conocer aquí desde algunas personas que trabajan en distintas clínicas no sé si me entiende matasano se refiere a matasano se he conocido a gente que se dedica a labores un poco más de si le pagan lo suficiente se quitan gente de en medio y otras índoles pues no son muy de contarlo la verdad yo le comprendo completamente el silencio siempre es importante digamos que tengo esto para ofrecerle caballero no sé a qué se dedica además de la minería ahora mismo tema de seguridad en un local seguridad en un local perfecto ¿podrías saber a cuál local se dedica? si aún no está abierto al público es la bala hola amigos solo pasamos para decir que son muy buena gente a los dos hasta luego hasta luego hasta luego que curiosa gente asiática por aquí si la verdad es que si en que íbamos ah pues si ¿puedes ver el local en el que trabaja? si la bala dorada bala dorada ah interesante no conozco todavía ese lugar si es que todavía no está abierto al público osea estamos osea estamos